Y tenemos mucho más material para mostrarle Dex Pogar 2015, donde seguramente usted va a encontrar ideas, soluciones, materiales, sobre todo si está pensando tanto en construir o remodelar su casa. Presentando una vez más estos productos que estamos hablando de pisos, de Dex, pero además de PVC son. Sí, son un nuevo concepto, hace ya un año que estamos cerca de Mar del Plata fabricando y vendiendo directamente de fábrica. Son pisos íntegramente en PVC rígido, sin ningún tipo de compuesto de madera ni de cáscara de arroz. Son libres de mantenimiento 100%, no absorben agua, no se manchan. Y son muy buenos y tienen justamente una textura ahora nueva que estamos mostrando, que es simil madera. La verdad que está maravilloso porque uno cuesta creer que no sea madera, porque parece mucho a la madera. Y esto se puede colocar en cualquier ambiente, afuera, adentro, tanto en una casa como en una empresa, en un negocio. Es un producto que se coloca básicamente afuera por una cuestión de que funciona como una rejilla, migra el agua a la ranura justamente, eso hace que la superficie se mantenga siempre seca y antiderizante. El concepto fundamental es que en los bordes de pileta, que está mojado, que uno no se resbale y que nunca haya charcos de agua. Es para eso que se inventó el deck y nosotros lo hacemos de PVC, que justamente le da el libre mantenimiento, que es lo que mucha gente tiene problemas con el tiempo, que o lo cambia o lo tiene que pintar cada seis meses. Y respecto de la colocación, ¿debe ser muy sencilla y rápida? Sí, tenemos un sistema de anclaje que es muy rápido, muy sencillo, lo puede hacer cualquier persona, pero siempre aconsejamos que los profesionales que colocan deck sean los adecuados para hacerlo. No obstante, estamos capacitando continuamente desde fábrica a equipos de colocación y están dando muy buenas respuestas. Así que aquellas personas que eligen este producto, que lo quieren colocar en su casa o en su negocio, donde sea, también pueden optar por este servicio de colocación. Sí, particularmente tenemos un equipo de colocación que está colocando y a su vez enseñando a los jefes de mantenimiento de hoteles, edificios, a cómo hacer los mantenimientos. Es una colocación con capacitación y eso está gustando mucho, sobre todo en gastronomía y en hoteles. Bueno, muchísimas gracias, los dejamos que sigan trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes.